anteriormente pensaba ahí estaba yo jugando de panda al minecraft porque no compramos una pc gracias señor después que me llego la pc esta fue mi y 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 bueno y acá estamos con el setup gamer y primero empecemos con este la pc que tiene lgb y acá pueden ver después esta conectado a esto y por atrás están todos conectados todas las cosas y después de pasar con la pc y ya que están en un carrito bueno porque no lo vamos a dejar de piso ya después seguimos con la silla gamer que como pueden ver le falta una mano porque la rompi ya después sacamos esto y tenemos el teclado ratón que muchas personas dicen que es incómodo pero miren le voy a grabar si andan así y juegan así no entiendes como le puedo incomodar bueno y seguimos con la pc master race que me corre el forme de 120 fps y lo agradezco y gracias por lo que me ayudaron a comprar si para vos voy a mostrar mi celular chetardo afa con tapita acá está roto porque alguien me lo ha roto después acá está con la el estuche con la cámara que grabo después está este los componentes de la pc que sería el ryzen 3 este la rk570 y la a320m que ahí está rota y les quisiera mostrar algo que tienen que ver de la rk570 cuando la abro acá miren lo que trae amigos es muy piola tengo un estuche para malo es un cómic y acá tienes el cómic normal no sé yo nunca tenía una placa de video y a mí me sorprende bueno y después tengo con la luz con la que grabo que ahora no está conectada y después está acá acá voy a poner los los la de esta caja porque no me entran me voy a poner la caja del teclado y además voy a poner periférico auriculares y todo acá acá van todas las cosas con las que estuve esto la regla la cartuchera y abajo va este la mochila y todo eso y bueno este sería mi setup 2020 espero que les guste para no no la la